Hay una noticia que debe o que salta a la vista cuando analizamos el momento político en el país y por supuesto que estos son oportunidades que nosotros no podemos poner una circunstancia desperdiciar. Lo ocurrido que en la Comisión de Presupuestos han, perdónenme el término, han repetido, entre otros, el diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson, se mantiene en la Comisión de Presupuestos, el diputado Raúl Pineda también hace otro tanto y por supuesto que está la señora Janibel Ábrego conformando esta trilogía entre otros miembros. Doctor Noriega, ¿qué lectura se le da al hecho de que vuelvan a repetir en un año preelectoral como este estos tres diputados en la Comisión de Presupuestos? Sí, creo que hay buenas y hay malas noticias. La buena noticia es que si se mantienen en la Comisión de Presupuestos quiere decir que no están en la Comisión de Credenciales porque se pensaba que iba a haber un pulseo para dominar la Comisión de Credenciales su pretexto de intimidar al órgano judicial con posibles juicios espurios por, a cambio de presionar el caso de New Business o de Bresch y todos los demás que ya saben. Así que esa es la buena noticia. Pero permiso, doctor Noriega, según la lista que estoy viendo, sí están en las dos. Sí, están Pineda. Benicio Robinson está en credenciales y en presupuesto. Raúl Pineda está en credenciales y en presupuesto. Sí, pero no están en una posición beligerante en la Comisión de Credenciales porque se pretendía que Benicio fuera también el presidente de Comisión de Credenciales para controlarle, digamos, los votos y demás, pero aparentemente esto no va a suceder, lo que significa que no hay el plan B este de intimidar a los órganos judiciales. La mala noticia es que están en la Comisión de Presupuestos, repiten, en la Comisión de Presupuestos, con toda la, el historial de ejecución que han tenido, hay un potencial disruptivo en este turno, en la Asamblea Nacional, que es la bancada, la pequeña bancada de los buenos vuelves, de cuatro diputados. Tengo entendido que ellos van a litigar este tema de que no los admitieron. Así que si eventualmente, quizás no este mes o el próximo mes, pero imaginémonos en dos meses o un poquito más, ellos son incorporados, pues hay un potencial disruptivo en cuanto a la distribución de poder en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, el tema de que a Crispiano Adames le pasaron la factura. Quedó una sola comisión y esto manifiesta que no vota a reconciliación. No vota a reconciliación. Tengo entendido que a la gente que apoyó a Crispiano en la administración pública la siguen votando. Así que esto no me sorprendió en algún momento que se provoque una especie de sisma al interno del PRD, PRD Legislativo, y esta bancada de Crispiano abiertamente apoya a Martín Torrijos en sus pretensiones electorales. Doctor Noria, ahora, hay una... Sí, hombre, por lo menos yo sin aspirar a ser practicante de la futurología, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero creo que esto que ha ocurrido con Crispiano Adames, expresidente poderoso de la Asamblea Nacional, de que haya únicamente quedado en una comisión bastante gris, por no decir opaca, eso va a atizar la indignación, doctor Noriega, y eso en un momento como este donde hay que sumar y no restar. Me parece que puede tener un impacto un poco feliz, no sé usted cómo la vea usted, Camilo. Totalmente, totalmente, porque viene lo que viene. Viene principalmente el contacto minero. El contacto minero para pasar necesitas 36 votos. Si Crispiano consigue retirar su bancada, o sea, 11, 12, 13 votos, eso obliga a la bancada dominante del partido gobernante a incorporar la bancada rebelde, entre comillas, del Partido Cambio Democrático para conseguir apoyar el contacto minero. Seguramente van a sumar votos en Molirena, del panameguismo, etc. Pero esos votos van a costar, y van a costar, ¿a quién? Al erario público. Así que nuevamente la ecuación nos devuelve a la comisión de presupuesto. Ahora, hay pruebas incontrovertibles, aparentemente, doctor Noriega, que en efecto no ha habido un reencuentro dentro del PRD. Eso se evidencia con estos resultados, fue lo que usted dijo. Yo comparto, dicho sea de paso, cuán peligroso es en este momento que hay tantas ofertas políticas. Está el tablero bastante complicado desde el punto de vista de poderlo analizar, porque hay categorías variopintas, doctor Noriega. Y el paso rápido de los hechos, pues invitan a tener mucho cuidado en los análisis. Esto puede leerse, doctor Noriega, como usted dice, un pase de factura al señor Cristiano Álvarez, pero debe ser también un mensaje para otros políticos, que una cosa cuando están en el poder, que tienen verdaderamente poder, y otra cuando salen del mismo, donde la única compañía que tienen es la de la soledad, y de quienes fueron realmente sus espadachines más leales, doctor Noriega, ¿no? Eso es parte de la prueba, como dije, obvia, de lo que pasa cuando se caen los personajes que en algunos momentos se sienten todopoderosos, ¿no, doctor Noriega? El factor humano. Y esto tiene también otras consecuencias, don Guillermo, que es, que presiona a la membresía del PRD. Puede ser que exista un, y tenemos que respetarlo, por favor, o sea, más de 60.000 votos recibió el doctor Cristiano Álvarez en la primaria del PRD. Entonces, este bando puede crecer, puede crecer en un tiempo y puede crecer en un espacio, y representar un serio dolor de cabeza para el gobierno actual. Porque no solo en estas votaciones, estamos viendo una consecuencia muy primaria que es el tema de las votaciones, pero estamos viendo la posibilidad misma de que otras iniciativas del Estado, en las que el doctor Cristiano Álvarez puede incidir, se paralicen. Entonces, hay que tener mucho cuidado que las políticas públicas del gobierno saliente, porque ya estamos en los últimos meses de este gobierno, queden totalmente secuestradas a lo que pasa en la Asamblea. Eso sería lo peor que le puede pasar al país, y creo que lo más responsable sería que los altos directivos del PRD, de turno, se juntaran con cabezas más frías, más, digamos, una forma menos vindictiva, menos rencorosa de gestionar la distribución del poder, y acepten, ya que no pueden cambiar en este momento la confirmación de las comisiones, pero acepten parte de la agenda del doctor Cristiano Álvarez como una forma de hacer las pasas. Porque creo que si esto se agrava puede tener serias consecuencias, no solo para el partido, sino para el país. Doctor Noriega, otro evento ayer en la Asamblea es que se negó la conformación de la bancada Lo Bueno Viene, que era de los diputados de Cambio Democrático del bando de Rómulo Rux. Básicamente eran Ana Giselle Rosa, Génesis Arjona, creo que Edwin Zúñiga, y se me está olvidando alguien. ¿Qué opina de esa decisión? Mira, Camila, yo creo que hay un tema, yo entiendo en el fondo la razón filosófica de la negativa. Lo que pasa es que la ley no la respalda. La ley del reglamento interno de la Asamblea dice que cualquier grupo de cuatro diputados pueden formar una bancada. No dice, no prohíbe, como se prohíbe en otras legislaciones parlamentarias, que un mismo partido tenga más de una bancada. Aquí la ley simplemente dice, los artículos referentes a esto, ellos le llaman fracciones legislativas, que cuatro o más diputados formen una fracción legislativa. Y si son del mismo partido, incluso permite la formación de fracciones mixtas de diputados de distintos partidos, o inclusive diputados de un partido con diputados de libre postulación. O sea, podría ser, por ejemplo, una facción ambientalista de cuatro diputados de todos lados que les interese los temas ambientales, o una facción feminista. O una facción de transportistas, una facción campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Una facción indígena. Todo es posible. Entonces, nuestra legislación no lo prohíbe. Ojo, nuestra legislación no lo prohíbe. Especialmente, otras legislaciones, América Latina sí prohíbe que un partido político tenga más de una facción. Y esto pone a la Asamblea Nacional, en este momento lo negaron. Yo me imagino que la facción va a seguir insistiendo, va a seguir empujando el tema. Esto en algún momento va a llegar a la Corte Suprema de Justicia con posibles consecuencias sígnicas para la organización y funcionamiento de la Asamblea. Un momento terrúrico. Sí, totalmente. Porque si la Corte acepta que la facción no bueno viene, sea reconocida como tal, perfectamente el PRD, el doctor Cristiano Dames puede formar su propia facción. Y las consecuencias serían hasta infinitos, ¿no? Entonces, me imagino que tarde o temprano va a haber una reforma de reglamento interno que diga que los partidos políticos solo tendrán una facción legislativa. No, y hay que hacer que pase con las mixtas, porque al final del día hay un tema de disciplina parlamentaria y del mismo funcionamiento del órgano del Estado en el que se necesitan ciertas mayorías y también qué se requeriría para... eso abriría las puertas para negociar diferentes temas que no fueran nada más como un bloque partidista y punto, en especial cuando tienes un partido que abarca la mitad de la Asamblea. Pero sí tengo mis preguntas sobre un escenario en el que eso se permitiera, qué significaría versus lo que tenemos ahora. No tengo la respuesta. Muy parecido a Israel. Eso sería muy parecido a Israel. Pero hay una fractura... En Israel hay una fractura muy seria. Sí, sí. Porque al final la Asamblea tiene que puede llegar a consensos. Entonces, si se permitieran facciones más allá del caso actual, si se permitieran diversas facciones de un mismo partido, sí tengo la curiosidad de saber, y algún experto que conozca otros precedentes, qué implicaría eso para el funcionamiento de la Asamblea. Si sería una mejora o si perjudicaría de alguna manera el funcionamiento de la misma. Creo que sería un sinceramiento. Creo que sería un sinceramiento porque sabríamos dónde están cada cual. Ok, tengo un corte comercial. Viene más aquí. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted. Doctor Rodrigo Noriega, que está con nosotros todos los martes en este programa. Doctor, se ha ido fermentando la unidad dentro del PRD. Eso es evidente. O sea, no hay que ser un gran analista para observar. Eso salta a la vista. Pero siento que en este sentido se están creando situaciones irreconciliables, porque el tiempo para reconciliarse como que se ha quedado atrás. Sin embargo, a mi juicio hace falta, que si lo veo desde el punto de vista de mantener la unidad, de repente que surja un animador, un fomentador de la concordia en lugar de aquellos que lo que hacen es que apagan las crisis con gasolina, doctor Noriega. Y veo algo en el presente y futuro. ¿Usted la ve o no? ¿Usted cómo la ve? Totalmente, totalmente. Yo creo que todos los factores que están en la mesa, todos los factores de poder, van a agravar la crisis del PRD. Un simple ejemplo. La doctora Sandovia, que fue electa en las primarias del PRD como candidata a estar en el circuito 8-3, renunció a esa diputación cuando se dio cuenta, aparentemente, que los fondos iban a ir a favorecer, los fondos para las candidaturas diputadiles, iban a ir a Héctor Berns, que él es el favorito en el 8-3, que va a recibir la predominancia de fondos. Ella renuncia y se va, entonces termina siendo suplente de Cristiano Adames para la próxima elección. Curiosamente, ella adversó a Cristiano Adames en las elecciones primarias. Entonces, hay esta contradicción y estamos formando quizás una alianza de necesidad y de necesitados, más que una alianza de convencidos. Y las alianzas necesitados suelen ser mucho más grandes y extensas que las alianzas de convencidos. Así que yo creo que la división, la factura interna, se va a manifestar, se va a manifestar cada vez más, va a ser más evidente. Tenemos ya un segmento del PRD que abiertamente apoya a Martín Torrijos. Hay otro segmento que no lo está haciendo abiertamente, pero lo está haciendo. Ocasionalmente hay algunas purgas en algunas instituciones. Quizás es como una policía antimartinista, por así decirlo en chiste, verificando, mencionamos en el fin de semana, si le han puesto un like a comentarios representantes de Martín Torrijos o que no. Por supuesto, creo que en este momento no estamos a ese nivel, pero sí me preocupa que el gobierno, porque estamos hablando del gobierno de turno, con tantos problemas. Usted mencionó el problema del agua, el problema de Ucrania, que eso va a aumentar el costo de los alimentos, mil problemas que tiene el país, que el gobierno de turno se descuide por atender los temas políticos partidarios. Ahora, doctor Norea, si el mar está picado en el PRD, el oleaje aumenta, fuertes olas dentro del cambio democrático. O sea, no es una situación de esa naturaleza dentro del PRD. También cambio democrático está sufriendo lo mismo y no es un espejismo, es una realidad donde se observa, obviamente, que hay muchísima animadversión, animosidad. Fíjense que uso términos bastante livianos. Eso, ¿cómo puede impactar también dentro del cambio democrático, doctor Norea? La discordia. La discordia. Ajá. Claro, eso obliga al presidente del Partido de Cambio Democrático, candidato a presidencia, Romulo Roques. Eso lo obliga a él a buscar más alianzas, a fortalecer sus alianzas con terceros. Ajá. A lo interno del Partido Panaminista me parece que también va a haber algún tipo de fricciones con el bando varelista, precisamente por la designación del expresidente Juan Carlos Varela como corrupto por el gobierno de Estados Unidos. Eso puede crear presión dentro del Partido Panaminista para replegar, para aislar al bando varelista. Y tenemos también ahí otra receta para otro tema, ¿no? Entonces, los principales partidos políticos tienen grietas importantes en su conformación, en su gestión, y nos indica, pues, que el año 2024 va a ser mucho más renguido que lo que pensábamos. Camila. Doctor Noriega, a mí me parece importante separar los precedentes y el funcionamiento de la Asamblea de las peleas que tienen personas específicas o situaciones específicas que estamos viviendo. Porque siento, y es algo que hemos lamentado un poco en este programa anteriormente, el hecho de que muchas de las conversaciones alrededor de la Asamblea tienen que ver con que a este le cae mal al otro o que a este hizo tal cosa, o sea, como de temas más personales y más coyunturales, más que los grandes temas nacionales. Me parece que cuando ocurren este tipo de situaciones es importante separar esas cosas, o sea, separar de quién estamos hablando del asunto en sí. Al final, yo sí creo que me preocupa los precedentes que hay para gobernabilidad cuando se hablan de estos temas, o sea, de cuánta libertad tiene un diputado para actuar según lo que verdaderamente cree y cuánto verdaderamente está restringido o no por un tema de disciplina de partido, o sea, y qué es más saludable para una democracia en estos casos y para el funcionamiento de este importante órgano del Estado. O en el caso de las bancadas, o sea, cuánta pluralidad puede haber en una asamblea más allá del número de partidos. Yo creo que son temas importantes, pero que a veces quedan reducidos a no, pero es que este y la otra y este le dijo a ella y se volvió un poco superficial la conversación, pienso, cuando no se aterriza verdaderamente en los precedentes que van a quedar. Yo creo Camila que tienes toda la razón, pero aquí es más allá, ya hemos descendido la etapa de esta persona no me gusta o no hay química entre esta persona y esta otra persona. Hay un sisma real porque hay divergencia de interés. Hay un interés de la, vamos a decir, bancada dominante del PRD de respaldar al vicepresidente Carrizo y sus aspiraciones presidenciales y todo lo que esto atrae, ¿no? y el cuestionamiento que el diputado Adames hizo, cuestionamiento real, una competencia real en las primeras del PRD muy desigual porque seguramente el vicepresidente Carrizo tuvo 30, 50 veces más recursos económicos que los que tuvo el diputado Adames y el resultado tan favorable que tuvo el diputado Adames dentro del partido de gobierno mandó mensaje mandó mensaje de insatisfacción mandó mensaje de controversia mandó mensaje de cuestionamiento más los votos en nulos los votos en blanco que también fueron un mensaje muy poderoso entonces yo creo que el PRD está tratando de provocar una unidad a la fuerza de decir bueno súmense porque esto se va a poner peor en el tiempo yo creo que ese mecanismo de intimidación llegó tarde uno y dos lo que va a provocar habiendo otras opciones el PRD tiene otras opciones electorales Martín Torrijos y Soledad Rodríguez puede provocar una corrida como en los bancos cuando uno habla de que un banco está teniendo problemas económicos la gente saca su dinero de allí puede pasar lo mismo en el PRD que la gente saque su su confianza su reserva de apoyo político y lo mueva hacia Martín Torrijos principalmente y eso puede ser nefasto para los dos candidatos porque el expresidente Torrijos tiene que conseguir su petro caudal de votos no no le encuentro en la ecuación sale un análisis mío en en la prensa no encuentro otra salida para el expresidente Torrijos que sacar votos del PRD y el el vicepresidente Carrizos necesita mantener esos votos dentro del PRD entonces eso está destinado a hacer un choque de tu ex eso puede gangrenar un poco el ambiente en el PRD doctor Noriega porque es un tema de poder aquí se está en juego el poder no puede andarse aquí con especulaciones ni mucho menos y en esta circunstancia doctor Noriega siempre quedan heridos no muertos porque en política no hay muertos pero quedan heridos y esas heridas de esos heridos muchas veces no cierran tan fácil pero lo riesgoso es que en medio de ya del del movimiento político que estamos viendo estas fisuras son evidentes doctor o sea no únicamente en el PRD en cambio democrático usted me habla del partido panamista pero eso es parte también del juego de la democracia doctor Noriega hay que hay que reconocerlo ¿no? sí sí creo que por un lado eso significa madurez porque si tuviéramos unidad monolítica de todos los partidos políticos me asustaría me asustaría yo creo que tenemos que evolucionar la cláusula constitucional que dice que las bancadas perdón que las curules le pertenecen al partido que fue introducida por la democracia cristiana en el año 83 cuando se hizo esa reforma constitucional pensando no puede que la dictadura militar el régimen militar iba a tener formas de de coaccionar a los diputados a los entonces legisladores para convertirlos a su causa pero yo creo que ya podemos superar esa andadera esas llantitas esas rueditas auxiliares y permitir que los diputados y diputadas actúen de acuerdo a los designios de su conciencia porque al final no lo pusieron los partidos políticos allí lo pusieron los votantes los votantes de su partido y los votantes de otros de la fuerza política al igual que los votantes independientes entonces yo creo que sería justo que los diputados tuvieran total libertad de poder actuar de acuerdo con los designios de su conciencia y no que pertenecieran sus curules a los partidos políticos pero ojo todas las curules pertenecen a los partidos políticos menos las de cambio democrático porque el tribunal electoral no le permitió al partido cambio democrático la directiva del cambio democrático ejercer su prerrogativa de expulsar a los diputados rebeldes entonces nuevamente volvemos al problema del estado de derecho de la justicia en este caso justicia electoral que no es confiable no es predecible no es consistente entonces se establecen reglas que luego los mismos políticos violan y yo creo que ese sí es un precedente peligroso doctor quedan tres minutos en este bloque usted tocó rozó tangencialmente el tema de la importancia de la comisión de comercio en este momento es importante porque esta comisión es el seno de la discusión del contrato de minera Panamá y en esa comisión hay personajes como Roberto Abrego como una que se llama Zenobia Vargas pero también está Diego Bajes en la comisión de comercio eso lo pone en una yo diría que una situación en la cual él tiene que tener mucho cuidado en el manejo de un tema tan sensitivo como el contrato de minera Panamá doctor puede ser una prueba ácida para Juan Diego Vázquez dentro de este grupo de diputados y en esta comisión de comercio doctor yo creo que Juan Diego va a hacer su misión va a hacer su tarea que es exponer las inconsistencias y las incoherencias al contrato lamentablemente el fin de semana compartieron un twitter de mensaje del doctor Carlos Oliva Pedestri eminente constitucionalista para mí que dijo que lo mejor de este contrato es que tiene más cláusulas que son inconstitucionales que el contrato anterior yo creo y cada vez y ustedes estuvieron ayer el doctor Carlos Barzallo que explicó que la cláusula 50 es totalmente contradictoria con la política oficial del país de transparencia de conocimiento de los beneficiarios finales de las sociedades y resulta ser que la minera va a tener una excepción una excepción peligrosa llamo yo porque no vamos a saber hombre lo obvio si hay un político para mí que es accionista de la minera nunca lo vamos a saber no vamos a saber si China tiene cuántas acciones tiene en la minera no vamos a saber si algún país X tiene Rusia por decir algo o Irán o bueno en los casos estemos tienen acciones en la minera entonces el Estado regalo una prerrogativa muy necesaria en la economía moderna que es la de poder romper el velo corporativo y saber quiénes son los beneficiarios finales de las empresas así que esos favores son costosos esos favores son costosos la Comisión de Comercio es una comisión sumamente florida en esta sesión legislativa vamos a tener el debate del contrato minero y va a ser un debate muy álgido hay yo diría que una posición bastante fuerte de la sociedad para la minería y contra el contrato minero recordemos que está el precedente de Cerro Quema que no tiene contrato ley sino que ellos son una concesión muy corriente entonces la población está muy al día muy bien formada me ha sorprendido el dado de información que tiene la población sobre este contrato entonces esto puede también costarle votos al PRD y a los partidos que respaldan el tema veo en el partido para mí está posiblemente una decisión el presidente del panameñismo José Blandón Figueroa se ha manifestado en contra del contrato ley pero siento que su bancada está muy o la bancada del partido está muy endeble con respecto a ese tema el diputado Luis Cárdenas es muy favorable a la minería representa el circuito de la pintada en Perón en Pucle así que vamos a ver qué pasa allí yo creo que vamos a tener lo que llaman en Mundo de los Sajón que la política hace la política produce compañeros de camas muy extraños entonces vamos a tener una situación donde para pasar el contrato se van a necesitar votos del panameñismo por ejemplo bueno en fin se puede dar una serie de permutaciones allí sumamente curiosas lo bueno doctor y ojalá yo no quisiera ver diputados que guarden un ominoso silencio en cuanto a este contrato que va a estar en el seno de la Comisión de Comercio de la Asamblea porque sería además de un acto de cobardía sería muy sospechoso ese silencio en medio de un mar de muchos comentarios que hay por la manera como la minera se ha manejado desde el punto de vista económico y hay quienes dicen que en este caso es de mala educación hablar con la boca llena y creo que muchos no se van a atrever a hablar en contra del contrato minero que tiene repito la palabra omisiones en cuanto a nuestros mejores intereses y ojalá que hay un momento de reflexión y que se sean iluminados por un grado de nacionalismo que después de los tratados Torrejo Carter como que se fue disipando mire más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted bueno amigos en estos momentos donde hay un ambiente muy 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 de política hay que observar también que no se pueden guiar solamente por el cálculo mercantil hay que ver también cuáles son los mejores intereses del país y de su gente por supuesto entonces en la liturgia de algunos partidos pues ven como una oportunidad algunos de hacer negocio y hay que tomar en consideración al votante y el votante es el que tiene una oportunidad cada cinco años de castigar o premiar a quienes tienen la aspiración de gobernar este país Camila Rubén doctor Noriega hay mucha mucha información frívola acerca de de posturas que se han adoptado por parte de algunos y por otro que están muy claramente definidos qué camino van a tomar la la realidad sea dicha ahora vienen las los los acuerdos de recámara para usar un término muy coloquial nuestro vienen lo que veíamos las las alianzas antinatura doctor Noriega donde uno dice oye químicamente eso parece imposible pero se dan porque aquí el objetivo muchas veces es ver cómo se llega a la presidencia y después cuando estamos arriba arreglamos vamos a llegar allá arriba después como son las cosas doctor Noriega y muchas veces se dificulta porque hay quienes dicen como que tú vas a ir a la cabeza si me toca a mí o sea entran los egos entre otras cosas en juego doctor Noriega en este siglo XXI usted cree que eso ha cambiado o se mantiene todavía ese teatro de la política yo creo que el teatro de la política se ha hecho mucho más grande mucho más extenso y amplio en política se dan combinaciones que en química no son posibles en química dos opuestos no se pueden combinar en política sí entonces eso es bien curioso en este punto doctor Noriega yo creo que va a haber un derroche multimillonario de dinero también para esta campaña porque está la la codicia de algunos por mantener ciertos cotos de poder y vienen vendrán entonces las apuestas del poder económico panameño donde van a depositar las maletas doctor hay maletas grandes de viaje hay maletines de carteritas en cuanto a los aportes que se hace por parte del poder económico usted como la está viendo doctor Noriega yo creo que el poder gran poder económico el gran poder económico para mí quiere apoyar a Romulo Rux esa es mi percepción el señor Rux todavía tiene que cerrar parte de la venta le falta consolidar lo interno su pequeño gran poder dentro del partido y por supuesto qué va a pasar con sus famosas alianzas doctor Rux él es doctor de derecho él no se puede aliar con cualquiera porque eso lo vimos hace unas semanas atrás cuando en su toma de posesión como candidato ganador llegó el señor Muñoz del partido alianza y era muy visible y esto fue muy repudiado públicamente y me imagino que internamente y ahora el señor Muñoz el representante Muñoz de Tucumán José Muñoz se está liando con el expresidente Ricardo Martínez entonces permítanme yo voy a ser brutalmente sincero en un momento terminado dentro del análisis de la política porque la política conlleva análisis y por eso estamos nosotros aquí yo creo que alguien vio en el señor Muñoz como un caballo de Troya saben todos los oyentes de este programa que son gente inteligente alguna gente tal vez lo vio como un caballo de Troya por qué por la afinidad que ahora se evidencia del señor Muñoz exdiputado exsocio asociado en fin de Ricardo Martinelli y creo que alguien le advirtió al señor Rux ojo con esta figura me parece doctor Noriega ¿no? sí seguramente parte de la ecuación ha sido esa me preocupa que en un momento dado el señor Rux ya no tenga capacidad de filtrar tantos aliados potenciales o reales porque en este momento el mercado más importante es el mercado de las alianzas no solo de los vicepresidentes y vicepresidentas sino de quién pones bajo tu bajo tu lona a final del mes se conforman los tres aspirantes los tres candidatos y candidatas en realidad dos mujeres y un hombre para la libre postulación la diputada Zulay Rodríguez la profesora Maribel Gordón y el ex ministro Melitona Rocha ellos también entran en la ecuación yo no siento que la la profesora Gordón sea parte de ninguna alianza esa es una candidatura causa una candidatura de mensaje de denuncia ellos tienen su propia dinámica pero el ex ministro Rocha y la diputada Rodríguez sí pueden ser parte de alguna alianza importante e interesante ¿cómo cómo funciona con con los de libre postulación si alguno de ellos decide aliarse con un partido ese espacio de libre postulación se le abre al cuarto al quinto lugar o ya se le abriría sí se le abriría pero hay dos tiempos el 31 de julio termina la recolección de firmas y creo que tienen hasta septiembre hasta 30 de septiembre para formar las alianzas entonces si alguno de libre postulación aceptara formar parte de un una boleta electoral de un partido se abre ese espacio y subiría el número cuatro creo que el doctor Francisco Carrera Carrera sí correcto entonces así que ahí hay unos temas todavía en evolución tenemos el tema judicial todos estamos en la expectativa del famoso fallo del caso de business todos estamos a la expectativa también de de qué acciones pueden venir del gobierno de Estados Unidos recordemos que todavía hay personas vinculadas directa e indirectamente con el caso Odebrecht corriendo vemos el expresidente Martín Torrijos que fue quien su administración fue la que trabajó a Odebrecht el ex ministro Rux fue ministro del gobierno del expresidente Martínez por cinco años él estuvo mencionado en la vista fiscal del caso Odebrecht el tribunal electoral lo sacó del caso por fuero electoral penal así que estas dos figuras digo y muchas otras figuras son son mencionadas en la mochinchología panameña ¿no? y quién estará quién será el próximo quién será el próximo como si fuera un reality quién será el próximo que menciona el departamento de Estado recordemos que tengo entendido que el expresidente Varela estuvo en la fiesta del 4 de julio de la embajada así que no necesariamente porque haya sido invitado significa que te van a excluir de la de la lista de senados corruptos entonces hay muchas cosas en juego hay muchas cosas en juego más allá de la arena netamente electoral hay lo que pase en el foro judicial y es lo que pueda pasar con Estados Unidos así que yo creo que va a ser un proceso electoral que nos va a tener en vilo por mucho más tiempo de lo que pensamos Doctor Noriega un análisis así sereno frío que nos lo facilita mucho más el tiempo transcurrido la salida al público de este comunicado de Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos con relación al expresidente Juan Carlos Varela ¿por qué a esta hora y en este momento esto puede tener un impacto en el momento político a pesar de que el expresidente Varela no es en este momento en apariencia un jugador de primera línea ¿cómo usted interpreta esta sorpresiva declaración de los Estados Unidos donde lo ubica al nivel de Ricardo Martinelli entre otros porque no se sabe tampoco ser último en la lista ¿cuál es su interpretación Doctor Noriega de esa acción de los Estados Unidos? Sí yo creo que tenemos que dimensionarla Panamá pasa esto es una lista de mandatarios principalmente latinoamericanos latinoamericanos pero Panamá pasa todo exclusivo de tener dos en la lista hasta el momento solo Paraguay tenía dos en la lista podemos ser el presidente el que encabeza esta lista si llegamos a tener tres o más yo creo que primero que fue una sorpresa por la clase política fue una sorpresa hay una percepción digamos benigna sobre las acciones del expresidente Varela por supuesto en todos los sectores de la sociedad panameña y pues digamos un golpe simbólico duro contra el partido panameñista donde el presidente tiene todavía mucha influencia mucha presencia vamos a ver qué va qué va a significar esto a mediano y largo plazo en términos concretos de nombres de 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 vicepresidentes o diputaciones o demás quizás la cercanía al expresidente signifique como aquel mito de de ícaro que que más se acerca al sol se derrite en este caso que más cerca haya estado de Varela puede ser tóxico para las aspiraciones del partido panameñista esto es un proceso en evolución Estados Unidos el departamento de Estado no está funcionando con esta lista de forma electoral ellos tienen sus propios criterios porque ahora que si esto tiene que ver con China si tuviese que ver con China eso lo hubieran hecho en enero de 2021 cuando llegó la administración Biden esto tiene que ver con revisiones constantes con acceso recuérdese que Estados Unidos tiene los archivos Odebrecht Estados Unidos tiene los archivos Odebrecht completos completos Odebrecht se los tuvo que entregar en diciembre del 2016 y posteriormente entonces la revisión de decenas de miles de tomos de documentos una revisión constante y seguramente hay ahí información de otros líderes latinoamericanos de otros políticos panameños entonces ellos tomarán su decisión de si los materiales que hay en los archivos ameritan que el propio secretario de Estado la segunda persona más importante en el gobierno de Estados Unidos en materia diplomática fue el presidente de Estados Unidos haga este tipo de declaraciones es muy fuerte es muy fuerte gracias por sus valiosos aportes como siempre los martes aquí en este programa en perspectiva doctor Norega que tenga un buen día igualmente doctor Norega Gracias.